A ver chiquitines, estamos ya en junio y por si no lo sabían, el 15 de julio es mi cumpleaños Pero el tía Willy se ha puesto un poquito loco y no quiere regalos Más bien, yo les voy a estar dando regalos diariamente Chiquitines, si ustedes quieren diamantes desde 100 hasta 300 diamantitos diarios Lo único que tienen que hacer es suscribirse, activar la campanita, dejar su like Compartir este video con al menos 5 de sus amigos y comentar su ID las veces que puedan Fácil, sencillo y rápido, todos los días voy a estar enviando diamantes, así que háganlo ya mismo ¿Qué pasa con un nuevo video? El día de hoy les traigo un nuevo videito, bastante pero bastante bueno Bastante pero bastante importante y sobre todo bastante pero bastante interesante Y sobre su sección favorita de los videos que tanto les encantan a ustedes Nuevo código para el día de hoy, 23 de junio Y si carnalitos, yo sé que a ustedes les encantan este tipo de videos Así que chiquitines, ya saben cómo vamos a hacer esto, ya saben de qué va esto Acá abajito en la primera línea de la descripción, yo les voy a dejar una página web En esa página web, ustedes solo tienen que venir y pónganse bien trucha con lo siguiente Solo tienen que venir a este apartado y literalmente una vez estando en este apartado Lo único, y escúchenlo bien, lo único que tienen que hacer es darle click a los botones azules Que aparecen por alguna parte de la pantalla, le van a dar click, van a esperar 60 segundos exactos Los chiquitines es súper importante esperar ese tiempo, una vez esperando ese tiempo Literalmente van a cerrar esa página y regresan a la página web Y literalmente chiquitines van a obtener códigos totalmente gratis, totalmente sencillos y totalmente funcionales Así que chiquitines, como les digo, yo les dejo el link de esta página acá abajito en la primera línea de la descripción Para que vaya todo el mundo, recuérdense, es obligatorio hacer todos estos pasos Porque si no, no les funciona Y muchos de ustedes me dicen, Willy es que no me funciona, Willy es que no me sirve Y realmente carnalitos, yo te quiero decir, es que no estás haciendo las cosas bien O sea, literalmente, o sea, no están haciendo las cosas bien chiquitines Así que, como les digo yo, acá abajito en la primera línea de la descripción Yo les voy a dejar esta página totalmente gratis, totalmente fácil y totalmente sencillito Ojo con lo que tienen que hacer Porque es súper mega importantísimo que ustedes hagan este tipo de cosas, ¿ok? Entonces chiquitines, como les digo, aquí abajito en la primera línea de la descripción Yo les voy a dejar esta página web Ustedes una vez entrando a esa página web, pues van a poder conseguir esos diamantitos Totalmente gratis Así que chiquitines, por mi parte, esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye